Hola, buenos días. Antes de nada, los que estuvieron ayer ya escucharon el mensaje. Como saben, se organiza una conferencia el miércoles próximo por Pilar Silva para explicarnos las bondades y las maravillas de la exposición del Bosco y como está prevista la afluencia importante de público, se ha organizado una segunda conferencia el jueves. Es decir, tanto el miércoles como el jueves a la misma hora, a las seis y media, se dará la misma conferencia. Entonces, para que la gente no se quede fuera y pueda escucharlo todo el mundo, pues pueden elegir un día u otro, venir el miércoles, no poder, venir el jueves. En dos días yo creo que sí se podrá todo el mundo escucharlo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una conferencia más de las que organizan. Para mí un honor y una satisfacción y un verdadero placer por la amistad que nos une pues presentarles a la conferenciante de esta mañana, a la doctora Estefania Masson, que ha sido catedrática y directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Udine, pero que está aquí sobre todo por su condición de ser una de las mayores especialistas en pintura y en dibujo veneciano del siglo XV al siglo XVIII. Sus publicaciones han sido múltiples, abarcan tanto, figuras importantísimas de la pintura veneciana de estos siglos, Carpaccio, Tintoretto, Palma el joven, al cual dedicó la monografía más importante que se le ha dedicado, Tiziano y tantos otros. No es la primera vez, de hecho, que visita el Museo del Prado. Lo hizo ya hace unos años con motivo del congreso que acompañó a la exposición dedicada a Tintoretto y cuando habló entonces sobre los dibujos de Doménico Tintoretto. Su producción, como digo, es enorme, no solo sobre estos pintores venecianos, también sobre los pintores extranjeros que visitaron Venecia o que han influido sobre la evolución de la pintura veneciana y un capítulo aparte merece su trabajo extraordinario de editar, dirigir y alentar el estudio sobre el coleccionismo véneto del siglo XV hasta el siglo XVIII, que ha dado como resultado tres magníficos y absolutamente sustituibles volúmenes que han estado bajo su dirección. Y sin más, les dejo con la doctora Estefania Masson, que nos va a hablar de un tema absolutamente importante y que verán tiene importancia en nuestras colecciones, como es la pintura sobre piedra. Muchas gracias. Buenas. Está hablando en español. Como también a este público apasionado que sacrifica su descanso del domingo para asistir a una conferencia de historia del arte. No está de más decir que dictar una charla en el Museo del Prado, tan rico en obras maestras de pintores italianos, es para mí un momento de gran felicidad. Y con esto termino mi presentación en español y paso al italiano. Hoy quisiera abordar con ustedes un aspecto de la historia del arte que es muy peculiar y tiene unas implicaciones importantes, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista de la teoría artística. Y también en el desarrollo de los estilos y de la expresividad. Se trata de la pintura sobre piedra negra. Sin embargo, al final haremos también una breve digresión sobre otros soportes minerales que utilizaron los artistas, tanto de Roma como de Venecia. Este tema, como pueden ver, es fascinante, pero todavía poco estudiado. Entre las aportaciones más recientes, para los que quieran saber algo más, quiero señalar el libro de Anna Seyfertova, Painting on Stone, publicado en 2007, que ofrece un panorama general sobre este tema, y el libro de Anne-Laure Colombe, Splendeur d'Italie, de 2012, que trata sobre todo del Renacimiento Italiano. También quisiera mencionar una excepcional exposición que se celebró en Milán, en el Palacio Real, en el año 2000, en la que un coleccionista privado milanés, que colecciona desde hace décadas solo pinturas negras, pinturas sobre soporte negro, ha expuesto las piezas más importantes, más destacadas de su colección. Y este fue un poco el primer momento en el que se dio a conocer al público este soporte pictórico extraordinario. Y vamos a ver algunos de estos trabajos del coleccionista milanés, algunas de estas obras, que deja también publicar su nombre, lo que es bastante poco frecuente. Mi charla tratará de profundizar en el origen de esta técnica, que fue experimentada por primera vez por un artista veneciano que emigró a Roma. investigaremos un poco su éxito, su difusión, también para comprender los motivos que están detrás de esta apuesta, la apuesta de la elección de este material, sobre todo cuando la pintura al óleo parecía haber alcanzado la cumbre de su potencial. También prestaremos una atención especial a los artistas del Véneto, de la región del Véneto, al papel que desempeñaron y también las diferentes expectativas que están detrás de su decisión de utilizar el óleo, no sobre, o sea, no el óleo sobre lienzo, sino, ni siquiera el fresco, sino el óleo sobre piedra. Ya en los tiempos antiguos, la antigüedad clásica y en la Edad Media también, oímos hablar de algunos ejemplos de pintura sobre piedra, pero se trata de experiencias limitadas, sobre todo para obras de tamaño reducido que se encuentran en las casas de Pompeya. Plinio el Viejo, en su historia natural, ya habló de esa moda y lo hizo incluso con cierto desprecio. Sin embargo, un razonamiento orgánico sobre el uso de este soporte para pinturas exentas no puede sino empezar por los años 30 del siglo XVI en Roma, con los primeros experimentos realizados en el ámbito de la pintura que luego se popularizaron, se divulgaron a otras regiones de Italia hasta mediados del siglo XVII y que luego se convirtió en algo mucho más ocasional. Espero no aburrirles, pero como premisa necesito darles alguna información técnica. Puesto que es muy difícil y creo que el señor Falomir lo sabe perfectamente como director del museo, tenemos que conocer el tipo de material del que estamos hablando. No vamos a hacer de todas formas investigaciones científicas. Entonces, el material del que encontraremos muchos ejemplos es básicamente la pizarra. Bueno, en italiano se llama la baña. Aquí me parece que se llama siempre pizarra, pero en italiano ese tipo de pizarra se llama la baña porque es el nombre del lugar en la región de Liguria en la que existían muchas canteras de esta piedra. y es el tipo de pizarra más utilizado para la pintura, salvo en el Véneto. En esa región, de hecho, prevalece una piedra caliza negra que impropiamente se llama pizarra. De hecho, se utiliza siempre entre comillas y se llama piedra de toque impropiamente. Una piedra que se extraía en las canteras locales, sobre todo en la zona alrededor de Verona. La pizarra, no sé si aquí hay algún geólogo entre ustedes, la pizarra tiene un origen metamórfico. La piedra caliza, sin embargo, tiene un origen sedimentario. La verdadera piedra de toque o jaspe se llamaba así porque se utilizaba para conocer la pureza del oro. Se rozaba la piedra con el oro para saber si la ley era pura. Y lo encontramos solo una vez. Normalmente, lo que se llaman paragones, es decir, piedras de toques, son también negros, también son de origen sedimentario, pero desgraciadamente son atacables por los ácidos. Pueden atacarse por los ácidos. ¿Por qué empezó a utilizarse la piedra? Este fenómeno se ha incorporado al razonamiento, al debate sobre el parangón, como se llama la piedra de toque en italiano, es decir, entre la comparación entre escultura y pintura, porque la escultura hasta entonces se consideraba superior por su mayor duración, su mayor resistencia. Sin embargo, la pintura podía competir utilizando un soporte que se encontraba en la naturaleza, es decir, la piedra, que no presentaba los riesgos de envejecimiento del deterioro que, como sabemos, son inherentes tanto a la pintura al fresco como a la pintura al óleo, sobre el lienzo o sobre el tablo. El propio Leonardo da Vinci, como siempre, el primero en todo, era un genio, fue el primero en teorizar sobre la superioridad de la pintura, a pesar de que él mismo no utilizó nunca la piedra como soporte. Aquí vemos una cita de Leonardo. El escultor dice que su arte es más digno que la pintura, porque dice que es más duradera, más eterna, porque teme menos la humedad, el fuego, el calor y el frío. Pues al escultor respondemos que esa durabilidad se deriva de la materia y no del artífice de la obra de arte. Por lo tanto, finalmente, si el pintor pinta sobre piedra, su pintura, su obra será más eterna, más duradera que la escultura. Esta cuestión debió interesar también a Sebastiano Luchani, que luego pasó a llamarse Sebastiano del Piombo, en su ciudad natal, Venecia, la que nació en 1485 y de la que se alejó en 1511. Pero fue durante su estancia en Roma, una estancia que para él fue definitiva, cuando realizó los primeros experimentos con la piedra como soporte para un gran retablo. A pesar de que su natividad de la Virgen, que vemos aquí, destinada a la capilla Kiji de Santa María del Pópolo, encargada por la familia Kiji, una poderosa familia, y el cliente, por contrato, pidió que se realizara sobre un soporte de piedra peperina y no sobre pizarra, como a menudo encontramos en los documentos, pues esta decisión técnica se apoyaba en una enorme ambición, la de pintar una obra que pudiera competir por durabilidad, por duración, con la escultura de mármol. Y este concepto inmediatamente se populariza entre los contemporáneos. Hay una interesante carta de Vector Soranzo, un veneciano que entonces era capillán secreto, camarero secreto del Papa, que escribe a otro ilustre veneciano, Pietro Bembo, su protector, su mentor, y le dice tiene que saber que nuestro Sebastianello ha encontrado la forma, un secreto para pintar sobre mármol con óleo y eso hará que la obra se convierta prácticamente en eterna. Y esta es un poco la cita que yo recuperé para el título de esta ponencia. Los motivos de esta decisión pudieron ser básicamente técnicos, puesto que el material es inalterable, obviamente, y el color permanece inmutable durante mucho tiempo, pero al final lo que predominaba era un poco esta idea de lo eterno, la eternidad. Y esta idea, este concepto, también la recoge Giorgio Vasari en sus célebres vidas de 1568 en las que escribe, refiriéndose a Sebastián, obviamente, su nueva manera de pintar sobre piedra le gustaba mucho a la gente, porque parecía que de aquella manera la pintura, las obras se convertían en eternas y ni el fuego ni la carcoma las podían afectar. Esta ilusión, porque en el fondo de ilusión se trata, porque la piedra también con el paso del tiempo se altera, pero en fin, la ilusión de eternidad, acompaña el nacimiento y el desarrollo de la pintura sobre piedra que parece efectivamente asegurar la duración de la expresión artística, una duración superior a la de la pintura al óleo sobre lienzo o tabla y la pintura al fresco. La resistencia del material que está relacionada con esta aspiración a la eternidad está detrás del éxito de un determinado tipo de pinturas, tanto por los artistas como también por los clientes que los encargaban, que eran los retratos, como este, un retrato de Sebastiano del Piombo, el retrato de Baccio Valori, lo encontramos en el Palacio Pitti, en Florencia, de 1531 y es una de las más antiguas pinturas sobre piedra de Sebastiano. ¿Quién era Baccio Valori? Vamos a comprender un poco el porqué de este retrato. Baccio Valori era un político de Florencia, influyente consejero del duque Alejandro Médici y se había, después del asesinato del duque, se puso del lado de los exiliados florentinos que se oponía a la sucesión por parte de Cosme I Médici, lo hicieron prisionero y lo condenaron a muerte en 1537, por lo tanto, unos cinco o seis años después de este retrato. Este retrato, que me parece interesantísimo, se encontraba entre los bienes que los Médici le confiscaron después de la decapitación de Baccio Valori y se convierte prácticamente en un trofeo. los rasgos de este personaje, como pueden ver, sobresalen, afloran del fondo oscuro de la piedra dejada natural con una demanda autoritaria, con este rostro pálido que destaca sobre la barba negrísima. Siempre hablando de barbas y también para el mecenas, que era el papa Clemente VII, que en 1531 le otorgó el privilegio del plomo a Sebastiano, es decir, el depositario de los sellos de las bulas y las cartas apostólicas, aunque Sebastiano estaba obligado a vestir el hábito del fraile y dejarse crecer la barba, pues Sebastiano realizó varios retratos. Aquí vemos dos de ellos. Ambos se encuentran en el Museo de Capodimonte, en Nápoles. Miren qué abismo hay entre el primero y el segundo. El primero es sobre lienzo y el segundo sobre pizarra. El primero es de 1526. vemos una figura con una expresión muy orgullosa, casi arrogante, diríamos. El retrato de la derecha se realizó después del saqueo de Roma. Lo encargó el Papa y quiso que se pintara sobre piedra. En este retrato vemos un rostro precozmente envejecido, con barba, humillado y en la... en este retrato vemos una mirada distante, alejada del espectador, encerada en sí mismo. La barba es un signo de penitencia. Todo esto nos brinda no sólo el rostro de una persona, sino también el retrato de una derrota. La representación dramática de una situación histórica, de un acontecimiento histórico trágico. Pues el éxito de este tipo de retratos de Sebastiano del Piombo se deriva del hecho de que los modelos eran representados casi fuera del tiempo, sobre un fondo natural y neutral, no hay ningún elemento que pone en un contexto el retratado y responde de cierta manera al deseo de inmortalidad a pesar de encontrarse en una situación tan dramática y lo pedía precisamente así el cliente. La... lo atemporal que también se refleja en el soporte oscuro que se utiliza como base cromática sin ninguna preparación de pintura hace que la piedra negra sea soporte más adecuado para otro tipo de pintura. La pintura religiosa destinada a la devoción privada. Sebastiano pasó a utilizar ese material para obras de tamaño reducido sin duda porque la pizarra contribuía a hacer destacar de manera dramática los contrastes propios del claro oscuro acentuando la emoción acentuando el poder emotivo de ciertas imágenes. Esto ocurre y esto es muy interesante entre 1535 y 1540 después del saqueo de Roma. Ya lo hemos comentado hemos mencionado este dramático episodio histórico cuando los lansquenetes alemanes obligaron al papa Clemente séptimo que acabamos de ver aquí a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo y Sebastiano del Piombo fue involucrado personalmente acompañó al papa y ese trágico acontecimiento le afectó enormemente y su pintura se hizo más austera en línea con los profundos cambios que se estaban produciendo también en la espiritualidad católica con religiosos como Juan de Valdés que predicaban el retorno a una mayor austeridad en la iglesia. La pizarra sobre la que los colores se convierten en piedra contribuía a fijar para siempre un acontecimiento sagrado contribuían a despertar en el devoto una espiritualidad interior entre las imágenes más emocionantes del siglo XVI europeo que tuvieron mucho éxito durante la contrarreforma sobre todo aquí en España se sitúan sus cristos con la cruz unas figuras que brindan un gran poder iconográfico sin ningún contexto narrativo y como observa y como observa Miguel Falomir en el catálogo de la exposición de Roma de 2008 profundizando en el tema del gusto español tal como se percibe en la Italia de aquella época y que en su opinión se identifica con la pintura devota pero miren esta comparación la primera pintura del taller de Giovanni Bellini probablemente el artista también participó y aquí a la derecha vemos Sebastián del Piombo que trata el mismo tema volviendo tanto desde un punto de vista mental como figurativo a su tierra de origen a su primer maestro es decir Giovanni Bellini y fíjese que también no en vano estos modelos que sirven que le sirven de inspiración aquí vemos uno pero hay varios son tablas son lienzos pero sobre fondo negro no se trata de piedra sino un fondo de color negro el Cristo de Sebastián del Piombo sin embargo tiene un escorzo de tres cuartos con respecto al Cristo de Giovanni Bellini y ya no aparece como una invitación pasiva a la reflexión sobre la pasión sino que anima a a captar el drama de la situación y la figura parece destacar parece avanzar desde el fondo oscuro hacia el espectador esta pintura se encuentra aquí en el prado aquí por el contrario vemos que el Cristo se proyecta hacia un fondo oscuro de la pizarra esta pintura esta obra la piedad de Úbeda que también se encuentra aquí fue encargada Sebastiano por Ferrante Gonzaga y era para Francisco los Cobos secretario de Carlos V y estaba destinado a su capilla funeraria en la iglesia de San Salvador de Úbeda como también escribe Falomir esta es la obra que mejor refleja el gusto español tan denostado en Italia no se da ningún placer estético no se siente ningún placer estético ante esta pintura profundamente arraigada en la tradición del exceomo solo se puede rezar ante él probablemente Sebastiano fue obligado a incluir San Juan y la Magdalena en el fondo María Magdalena en el fondo y a mostrar los clavos de la cruz y el paño de la Verónica por el propio los Cobos que visitó al pintor en Roma durante la Semana Santa de 1536 el mismo éxito de la piedad lo obtuvo también el Cristo con la cruz a la izquierda vemos la pintura sobre pizarra conservada en el Hermitage y pintado por Sebastiano para Fernando de Silva conde de Cifuentes y embajador español en Roma entre 1533 y 1536 en el Prado existe una versión más pequeña de esta pintura que vimos antes es una imagen de gran sufrimiento de gran aislamiento en la que observamos el gran angular prácticamente con el que se enfoca la manga y la mano que se aproxima al límite figurativo hacia nosotros que lo estamos viendo este tema será recuperado por otros artistas como Luis de Morales y Manuel Guionis este tipo de obra este género de obras debió despertar el interés entre 1545 y 1546 de otro veneciano pintor veneciano tiziano estimulado por intereses económicos también por el éxito de estas pinturas en la corte imperial pero trató de un entusiasmo bastante pasajero el éxito que vemos a la izquierda que recupera el escorzo de tres cuartos del Cristo de la cruz de Sebastiano del Piombo centrado en la figura que sufre pero poderosa de Cristo que surge de la oscuridad gracias a la luz que llega desde la izquierda sigue siendo la única obra documentada realizada por Tiziano sobre pizarra Tiziano se la regaló a Carlos V con ocasión de su encuentro en Augusta en 1548 más tarde en 1544 Carlos V le encargó a Tiziano una virgen dolorosa una dolorosa que pidió que se realizara sobre piedra y esto supuso una dificultad para el artista que no conseguía encontrar el material la obra identificada como la dolorosa con las manos abiertas se diferencia de la dolorosa con manos cerradas pintada sobre tabla que se encuentra en el escorial y será esta pintura será conjuntada al exceomo en una especie de díptico por Felipe II lo que demuestra una vez más el carácter devocional que adquirieron estas obras para su propietario muy sensible al profundo sentimiento religioso de la virgen expresado reflejado en el gesto de las manos el éxito de los cuadros sobre piedra negra anima a otros artistas que trabajaban en Roma para utilizar ese mismo soporte vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos un retrato de un escultor de Francesco Salviati de 1548 aproximadamente conservado en Montpellier que no en vano antes se atribuyó a Sebastiano Daniela de Volterra pintó en 1544 para Monseñor Giovanni de la Casa esta pieza extraordinaria David vence a Goliath una pintura de gran tamaño y que representa y eso es algo único realmente tanto en el reverso como en el anverso ambas caras representan la misma escena el artista presentó esta obra a su cliente junto con un boceto de terracota para que se comprendieran los atributos las cualidades de la pintura y de la escultura aquí aflora otra vez el debate sobre la comparación entre pintura y escultura aquí el artista utiliza la pizarra para anular el fondo prácticamente también para forzar los claroscuros gracias a una iluminación lateral y resulta todavía más evidente que esta pintura que antes se encontraba en Fontainebleau ahora se encuentra en el lugar de honor en el centro de la gran galería del Louvre un importante desarrollo de la técnica de pintura sobre piedra lo encontramos también entre Tadeo y Federico Zuccari artistas activos en Roma pero la investigación sobre la utilización de la piedra para un retablo de gran tamaño la realizó Federico Zuccari no en una iglesia romana sino en Venecia en 1564 aquí pueden ver el tamaño de esta obra quizás era pizarra pero todavía no se ha realizado ningún análisis y se encuentra en la San Francesco de la Viña en una capilla una obra también que también revela un gran influjo veneciano sobre todo de Veronese un artista extranjero sin embargo fue el que realizó la obra de mayor tamaño pueden ver aquí las medidas fue Rubens que pintó este gran tríptico del que solo vemos la parte central aquí para la iglesia nueva de los oratorianos entre 1506 y 1608 primero lo pintó sobre el lienzo vemos aquí el retablo a la izquierda este lienzo se encuentra en Grenoble los frailes lo rechazan y Rubens también coincidió con ellos porque decía que la luz la luz natural que entraba en el local provocaba una iluminación defectuosa una iluminación perversa como él mismo dijo para evitar esos reflejos eligió entonces la pizarra y pintó las placas de pizarra directamente en la iglesia y de esta manera se eliminaron los reflejos y los clientes es decir los oratorianos quedaron satisfechos tengo que beber antes de citar de pronunciar una cita en español una cita de Pacheco pido disculpas y paso al español que hay personas señaladas en Roma a quien se llevan y le pagan y cuando están pintadas de buena mano y ven elegidas las historias parecen muy bien y son muy estimadas esta es una cita de Francisco Pacheco en su libro Arte de la pintura de 1638 hablando de las pinturas negras pinturas sobre piedra negra esta cita nos ayuda a hablar de otro aspecto de la producción de pintura sobre piedra entre mediados del 16 y 1630 aproximadamente esta pintura tiene un éxito extraordinario entre los artistas así como entre los clientes y paralelamente a la producción de Sebastián del Piombo encontramos también a otros artistas utilizando este soporte pero ahora vamos a hablar de la diatriba entre Roma y Venecia porque esta discusión tiene una gran importancia en el mundo del arte del mercado del arte y aquí encontramos otra cita enormemente importante es de un flamenco Karel Van Mander que en su libro de pintura de 1604 habla también de Jacopo Bassano Van Mander ofrece un testimonio de lo que vio entre mediados de 1574 y la primera parte de 1576 que es lo que vio Van Mander en un mercader vi algunos pequeños cuadros suyos de Bassano con escena de la pasión todas pintadas con una noche simulada estaban pintadas sobre pequeñas piedras negras y los rayos de luz procedentes de antorchas velas o lumbres se trazaban se perfilaban sobre el fondo negro de la piedra con trazos de oro y luego barnizados y por todas partes el fondo se dejaba al natural de manera que la piedra negra simulaba la noche pues bien a mediados de los años 70 del siglo 16 por lo tanto ya estaban circulando en el mercado fuera de Venecia obras sobre piedra de Jacopo Bassano cabe señalar que Bassano nunca salió de su ciudad y desgraciadamente se conservan muy pocos ejemplares entre ellos los que con mayor seguridad se atribuyan a Bassano encontramos la crucifixión que se conserva en el Museo de Arte de Barcelona y podría ser la misma obra que Van Marden dio en el taller del mercader romano porque encontramos los mismos elementos mencionados por el biógrafo flamenco las escaleras las lanzas las banderas y este color encendido ese color cálido donde prevalecen el amarillo y el oro y sobre todo esta iluminación dorada en la noche simulada por lo tanto encontramos este giro en el uso de la piedra negra por parte de los artistas del Véneto Jacopo Bassano estaba experimentando el nocturno la pintura nocturna en un momento en el que parece que las tinieblas están bajando sobre la pintura veneciana el propio el propio Jacopo Bassano pinta obras como Susana y los viejos el bautismo de Cristo sobre el lienzo unas pinturas llenas de dramatismo Tintoretto Tintoretto en los mismos años produce efectos de iluminación casi surreal y el propio Paulo Veronese que todos ustedes conocen también gracias a las pinturas que se conservan en el prado y que todos seguramente tenéis por un pintor de la serenidad de los cielos azules pues miren aquí en una obra de alrededor de los años 80 sobre el lienzo esta vez pues sus cielos azules han desaparecido están velados por nubes cubiertos por nubes con un atardecer oscuro y amenazante pues todo esto evidentemente como habrán comprendido empieza con la evolución del Tiziano Tiziano Tardío con su piedad con sus obras tardías en las que su interés se dirige hacia las problemáticas de la luz y de la oscuridad para alcanzar unos efectos dramáticos es obvio por lo tanto que la producción de obras de pequeño tamaño sobre todo inspiradas en la pasión de Cristo y destinadas a la devoción privada tiene mucho éxito un elemento interesante es que estas obras prácticamente miniaturizan convierten en miniatura unas pinturas como las que habíamos visto antes de gran tamaño destinados a retablos y estas pinturas se realizan sobre piedra de toque y son sobre todo los hijos de Jacobo como Francesco Francesco Bassano que pintó estas dos obras y desgraciadamente no incluí otra obra de Leandro Bassano otro hijo siempre con un Cristo pintado sobre piedra de toque que trasladan a un tamaño reducido y a piedra de toque las obras de su padre e incluso con unas temáticas no solo menos dramáticas sino dramáticas sino incluso pastorales como esta de otro hijo de Jacobo Bassano Jerónimo Bassano vemos que aquí el pintor traslada a la piedra un motivo de la célebre pastoral del museo Thyssen esta obra no tiene una atribución cierta porque no sabemos si Paulo Veronese experimentó con la piedra pero se trata de una obra fascinante una crucifixión que tiene una procedencia ilustre porque viene de una abadía de Praña que se conserva en Padua en el museo municipal y que se atribuye a Paulo Veronese aunque como decía no existe consenso sobre esta atribución y recupera el motivo de la crucifixión que vimos anteriormente de San Lázaro y los mendigos El dolor en el color otra cita que hubiera querido poner pero era me pareció excesiva es una cita de un poeta un gran poeta del XVII Jean Battista Marino que en su obra principal La galería de 1620 elogia una obra del pintor Palma el Joven realizada sobre piedra y Marini dice El dolor en el color precisamente por este material y la cita también como piedra de toque piedosa es una pintura que se encuentra en la colección de Bartolomeo de la nave y que ahora se encuentra en esta prestigiosa colección especializada en pinturas sobre piedra exclusivamente El antiguo tema de la Engel Pietas es decir el cuerpo de Cristo sostenido por los ángeles aquí encuentra un tono aún más íntimo y patético una pintura de Felicio y Bruce Asorci La muerte de Cristo Los ángeles llorando en el museo de Boston un tema muy desarrollado por este artista y que afina al de Palma el joven tanto por espiritualidad como por el tema nos conduce hacia otra etapa de nuestro viaje en Verona Verona siempre fue considerada el centro como el centro de la innovación de esta piedra negra casi como si tuviese su exclusividad y sin embargo aparece tarde la piedra negra en esta ciudad mucho después de que lo utilizara Basano en 1590 aproximadamente pero se convierte en una característica de la escuela de Verona hasta 1630 cuando una epidemia de peste asola la ciudad y diezma tanto a los artistas como a sus clientes probablemente a esta escuela hay que atribuirle una peculiaridad es decir una nueva forma de entender la pintura sobre piedra se trata de pequeñas obras devocionales ven aquí las medidas las he puesto precisamente por ello siempre centradas en una representación nocturna como este Cristo muerto un cuerpo que al lado tiene los objetos de la pasión expuestos a la piedad de los peligreses de los fieles iluminado por la antorcha del ángel que difunde una luz sobrenatural precisamente las antorchas y las velas encendidas son un poco el denominador común de la pintura sobre piedra de las pinturas de Verona y tienen un gran éxito en el norte de Italia se trata casi siempre de pinturas de Felice Brusa Sorci aquí vemos también una media recuvaneciendo y son por lo tanto como vemos además del tema principal el de la pasión de Cristo además de este tema también la producción se centra también en una producción laica como en el caso de esta media o también esta obra maestra de Pascual Leotino Marte Venus y Cupidos siempre sobre piedra pero siempre vemos la antorcha y las velas que iluminan las figuras el artista veronés más importante entre los que utilizaron la piedra negra fue Alessandro Turqui llamado Orbeto que se traslada a Roma él también trabaja en el Quirinal y antes de dejar la ciudad pinta esta pequeña obra sobre piedra una alegoría del bautismo de Jerólamo Marino está en los oficios en Florencia y enciende los colores para que resalten destaquen aún más sobre el fondo que se deja el natural en Roma este pintor tuvo la gran suerte de ser muy apreciado por uno de los principales clientes de la época el cardenal Scipione Borghese muy rico además como un cliente y para él realiza varias obras sobre piedra negra aquí vemos la adoración de los pastores o esta otra obra de figuras llorando el Cristo muerto que también se encuentra en la galería Borghese o la resurrección de Lázaro y otro tema que tuvo mucho éxito Santa Águeda recibe al arcángel en la cárcel y vemos que este pintor se va acercando a los claroscuros de Caravaggio este claroscuro Turki lo utiliza con una clara función dramática como hizo Caravaggio aquí vamos a ver una obra inédita la flagelación de Cristo aquí no se trata de un fondo negro sino del fondo gris natural de la piedra y sirve para acentuar el dramatismo del momento fijándolo para siempre y esta obra tardía también llorando a Cristo muerto está en Williamstown siempre con elemento de la antorcha y la exposición del cuerpo de Cristo muy similar a lo que dictaba a los dictámenes de la iglesia de la contrarreforma una reflexión por lo tanto sobre el sufrimiento de Cristo que representa el motivo central de esta producción de pequeño tamaño destinada a los coleccionistas particulares esta obra representa un poco el canto del cisne de la producción sobre piedra sobre pizarra sobre jaspe sobre este soporte ¿por qué? pues en Roma resultaba difícil conservar estos soportes porque las iglesias eran bastante húmedas bueno en Roma y en todas partes luego también la preparación de este soporte era bastante delicada el coste del transporte también de la piedra estos eran unos motivos además de estos motivos se añade también un poco el cambio de moda artística los nuevos clientes religiosos surgidos con la contrarreforma prefieren algo distinto pinturas de gran de gran tamaño para grandes superficies la pizarra evidentemente no era un soporte adecuado y los artistas de la generación siguiente prefieren por lo tanto volver a la pintura al fresco por otro lado como decía anteriormente en Verona la peste desgraciadamente acabó con toda una generación de artistas sin embargo antes de terminar la tradición la producción de pintura sobre piedra nos reserva algunas sorpresas si bien con fines distintos el éxito sí que continuó para otros soportes minerales aunque un éxito bastante limitado ya no hablamos de experimentación ya se exploraron se estudiaron todos los efectos que podía ofrecer el fondo negro de la pizarra para que destacaran las figuras y los artistas se dejan condicionar por las demandas de un coleccionismo más intelectual más abierto a la curiosidad a la originalidad prácticamente un coleccionismo de cámara también interesa mucho la relación entre el arte y la naturaleza porque el pintor cuando se encuentra ante la piedra debe tener en cuenta obviamente de qué tipo de piedra se trata si se trata si el negro de la pizarra sirve para representaciones nocturnas el cielo azul del lapislázuli también se utilizará o la piedra paesina para los paisajes y las montañas la pintura sobre piedras coloreadas piedras de colores por lo tanto tuvo bastante éxito en el 17 pero solo algunos clientes muy ricos podían permitirse el lapislázuli porque era carísimo uno de los primeros ejemplos que tenemos es este de Cavalier d'Arpino el pintor favorito del papa Clemente VIII para las pinturas al fresco del Vaticano pero también este pintor fue famoso por estas obras muy bien acabadas de sujeto de figuras mitológicas destinadas al coleccionismo particular vemos aquí la liberación de Andrómeda en el museo de San Luis y al lado en la del museo de Providence pues la primera obra a la izquierda está pintada sobre lapislázuli y el artista utiliza ese color azul para reproducir el cielo y las olas del mar a la derecha sin embargo la pintura utiliza la pizarra como soporte pero se utiliza como si fuera lapislázuli y el fondo se cubre produciendo igualmente este efecto de azul intenso y aquí nos encontramos con algunos problemas más difíciles porque en el mercado o en colecciones privadas fueron apareciendo unas obras minúsculas sobre lapislázuli atribuidas a Jacobo Bassano la pintura a la obra superior con un marco fastuoso incluso se dice que sirvió de modelo sirvió como modelo para el célebre lienzo de Viena que vemos abajo igualmente esta pintura sobre jaspe a la derecha que se encuentra en el museo de Kimbell en Fort Worth en mi opinión puede que me equivoque pero en mi opinión se atribuye con cierto atrevimiento a Jacobo Bassano yo creo que ambas obras por el contrario son unas derivaciones tardías de este grabado hay otros también de 1598 de Sadler una dinastía de grabadores y Jacobo Bassano se inspiró perdón este grabado se inspiró en Jacobo Bassano pues aquí se eliminó el contexto y en este caso en el primer caso se utilizó el azul del lapislázule y aquí se utilizaron las venas del jaspe para las vetas perdón del jaspe para crear un fondo natural por lo tanto es una especie de traducción es decir que estas pinturas se inspiraron en grabados a su vez inspirados en pinturas pues otro novísimo caso es este Sebastiano Mazzoni fue un pintor de Florencia que sin embargo trabajó durante casi toda su vida en Venecia nosotros ya conocíamos las tres gracias que vemos abajo que se encuentran en el museo Puskin un lienzo de gran tamaño ahora sin embargo acaba de aparecer este lapislázule valiosísimo con unas variantes unas variaciones mínimas pero yo no estaría tan segura de que se trata de una obra autógrafa quizás es una simple traducción del lienzo y siempre hablando de traducciones mencionaría el caso tal vez más curioso que marca también el final un poco poco glorioso quizás de estos experimentos sobre piedra hemos visto el dramatismo la búsqueda de la eternidad la noche simulada el dolor en el color y ahora vemos una curiosidad que tiene mucho éxito a finales del 16 primera parte del 17 es algo que se deriva de un cuadro de Cristiano sobre el lienzo que vemos a la izquierda el retrato de Laura Dianti y este retrato a través precisamente gracias al éxito del grabado que vemos en el centro un grabado también aquí de Sadler pues este tema se recupera se traslada a piedra en este caso Pizarra y aquí vemos solo un caso pero hay por lo menos 20 o 30 casos similares pues aquí la figura de la mujer quizás también por problemas de reconocimiento de la identidad de esta mujer pues esta mujer se convierte en Salomé el criado moro desaparece lo reemplaza un pilar en el que se apoya sobre un plato de plata casi al final del banquete la cabeza de San Juan Bautista permanece el lujo de la vestimenta de la dama y la cortina roja se añade a la derecha para encerrar la escena pues esta búsqueda experimental que empezó con Sebastiano del Piombo que con su entusiasmo hacia este tipo de soporte llegó incluso a sugerir a Miguel Ángel que utilizara placas de pizarra para el juicio universal de la capilla Sistina y que se desarrolla con gran intensidad como hemos visto con una intensidad expresiva y dramática pues bien esta tendencia parece agotarse con obras de pequeño tamaño para colección con soportes distintos inspirándose no ya ya no a la eternidad o a la noche simulada sino a las curiosidades a lo precioso lo bizarro y este ha sido su final muchas gracias por supuesto estoy a su disposición para cualquier pregunta ¿sí? Gracias.